Yo, ajá, suena, suena, ¿cómo les va? Buenas tardes, Guadalupe, no sé si quiere escuchar Yo sé que usted está preparando ahora un pedido Y que la promoción se terminó, pero igual yo le digo Escuche mi rapeada, mi rima va y controla Un respeto para usted que está haciendo todo sola Hacemos rap del bueno, igual hay gente por atrás Metiéndole a la cocina, hago freestyle con calidad Sabes que yo rapeo, lo hago en toda la ciudad Mi pregunta es el pollo de Kentucky, es de verdad Na mentira, yo sé lo que aporta Y la verdad es tan rico el pollo que si es de verdad no importa Yo suelto todo el flow, me dicen que este ganó Despégalo cuando rapea en frente de la mega box Ey, sabes muy bien que lo comento No sé si voy a comer gratis, pero al menos los hago pasar un buen momento Hago freestyle para que todo alumbre Que yo cuando empiece a rapear, sé que la pared retumbe Tengo mucho rap y este le mete Por favor escuche mi próxima canción, tranquilón que sale el 7 Muchas gracias Pollo rati, pollo rati